¡Suscríbete al canal! Él es el que tiene la guía de mi vida Y hace unos 4 o 5 meses, orando, me habló a través de Isaías 40 Donde dice, no tengas miedo, yo estoy contigo, yo soy tu Dios Y pues, creo en Él Entonces, tomé la decisión después de 4 años de volver a pelear Pero no fue algo emocional, sino porque mi Señor me había hablado Entonces, veo la respuesta de Él en esta primera pelea Donde ganamos contundentemente Sé que eres un hombre muy religioso Pero esa tremenda agresividad, esa tremenda efectividad que mostraste esta noche Viene de mucho entrenamiento De esa capacidad boxística que tú tenías Que hace 4 años tú lo demostrabas Tienes toda la razón Ahora, cambié mi manager y mi entrenador Ahora doy gracias a Dios también Porque mi manager es César García Quien ha llevado muy buenos boxeadores Como mi amigo Óscar Negrete Y donde ha peleado con el cinturón Con Don Valdez O con Oscar también Y para eso tengo a Rafael Sarabia Que es mi nuevo entrenador En cual ha proyectado mi boxeo de una forma diferente Sigo siendo un boxeador limpio A la vista bien visto Pero un poco más agresivo que es lo importante en el boxeo profesional Sé que te tienes que ir Última pregunta Este muchacho era invicto Seis peleas, seis knockouts Venía a knockiarte supuestamente ¿Cómo tú lo pudiste decirte? Bueno, como dije ahora Había visto que tiene todas las peleas por knockout Pero como dije ahorita Dios me dijo no tengas miedo Entonces si el creador de los cielos y la tierra Me dijo no tengas miedo Entonces no hay que tener ¿Qué les dirías tú a todos César Con Aticada Todos los peleadores de su división César Villarraga está de regreso Un regreso contundente Segundo round Knockout a un boxeador ¿Qué era invicto? Bueno, la verdad A los boxeadores entrenan duro Dios es un Dios fiel y justo Y nos dará a la final lo que nosotros merecemos Entrenen fútbol, boxeo, natación Lo que deseen El boxeo, el deporte Es una gran salida Para cualquier drogadicción Para los mal caminos Entonces adelante con el deporte Que están haciendo Felicito de nuevo Pero no es que te digo Mi opinión personal Aquí hay para rato Con lo que le mostraste hoy Te mira que todavía Puedes hacer mucho en este deporte Felicidades de nuevo Muchas gracias Dios la bendiga Saludos Colombia Saludos a todos mis parceros Dios los bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!